Estamos en Las Blancas, en Panamá, justo donde llegan los venezolanos que han atravesado la selva del Darién. Hemos visto el testimonio de gente que ha visto a otros compañeros morir, niños ahogados y un sufrimiento gigantesco. Lo llaman el infierno. Preguntan sobre su futuro y no tienen respuesta. Y hoy vamos llegando también de un viaje que hicimos a Washington para hablar con funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, donde pudimos expresar el sentimiento de frustración que tienen los venezolanos después de haber sido un país que recibió a millones de personas de otras partes del mundo que hoy le cierran las puertas de países amigos y de países aliados. El ejemplo de Colombia es un ejemplo que deberían seguir. Países tan fuertes y poderosos como Estados Unidos. En Colombia más de dos millones de venezolanos han llegado y todos han sido regularizados para poder desarrollar su vida. Y en ese sentido creemos que tiene que haber políticas migratorias mucho más humanas por parte de las grandes potencias como Estados Unidos. Por supuesto, creemos en todo esto que al final hay una razón fundamental para que esto esté pasando. La migración no va a parar mientras siga existiendo en Venezuela la restricción de libertades, de oportunidades, de progreso. Mientras siga Venezuela gobernada por quien está gobernado. Mientras no haya un cambio político, Venezuela no va a poder parar este flujo migratorio. Queremos ver regresar a nuestros nacionales, queremos verlos tener futuro. Pedimos comprensión a los demás países, pero también luchamos por un cambio político definitivo para que podamos reencontrarnos en la tierra venezolana.